La fiesta es la que empieza, quiero que tú te vuelvas, quiero que tú te muevas ¿Dónde está mi gente? No pare que la fiesta está encendida, donde hay dos o tres, en su nombre hay chequina Que baje el sol y que suba otra vez en esta fiesta, seguimos hasta el amanecer Hasta que se ponga bien caliente, que se mueva, que se mueva la gente Ahora mira como ya tú te enciendes, nada te va a parar What up Crusto? What up Crusto? Bless it